Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entra en BigBlockApps y voy a hacer un... Voy a probar si puedo hacer un bucle aquí. Voy a poner un texto que voy a llamar E-número porque va a tener un número dentro, aunque sea un texto. Y el texto en principio va a ser un cero, por poner algo. Le puedo cambiar el tamaño de la letra, ponerle un poquito más grande, ¿vale? Todo esto va a salir en la pantalla del móvil. Si lo probáis en casa, funciona. Voy a poner un botón que se va a llamar Botón Adelante. Es muy importante que las cosas tengan nombre y que no se llamen Niño 1, Niño 2, Niño 3. Y luego que tengan un texto dentro para que se sepa lo que hace el botón. Sí, porque es un botón. Entonces yo le pongo el tipo de control que es, que es un botón, y luego el nombre. Para que yo sepa que si pone B es un botón. Contar de 1 a 10, de 0 a 10. El programa lo que va a hacer es, a ver si tardo dos minutos. Cuando le haga clic en el botón Adelante, voy a hacer un bucle. Que va a contar de 0 a 10. No me diga que no hay FOR aquí. Pues muy mal. Repetir 10 veces. Tengo que crear una variable. La variable se mete. Aquí. Oye, esto es nuevo. Esto no lo había hecho nunca. Declarar la variable Y, que va a valer 0. Esto no lo había hecho nunca. Y ahora repetir. ¿Cuántas veces? Diez veces. Poner texto en número. Texto como la variable Y. Y sumar 1 a Y. ¿Cómo sumo 1 a Y? Matemáticas, que no sirven para nada. Todo el mundo lo sabe. Variable Y igual a... Variable Y más 1. Me gusta regular. Y ahora me espero un poquito. Porque si no, esto va a ir corriendo. ¿Cómo sumo 1 a Y? 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 Ya está. Cuando yo pruebe la aplicación... Porque no la has creado. Tienes que hacerla aquí en la pestaña esta. Sí, pero... jiro de la pestaña esta láct contour. Tienes que hacerla aquí, eh. Y no, si.